Luego de una larga jornada de negociaciones entre el gobierno y el Parlamento de El Salvador, continúan los desacuerdos para la asignación de los 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo que serán utilizados en diferentes proyectos para disminuir los efectos de la pandemia. De acuerdo al Ejecutivo, 30 millones de dólares serán destinados al Hospital El Salvador y contar con estos recursos garantizará el tratamiento para los pacientes diagnosticados con coronavirus. Claro que son importantes las explicaciones, claro que es importante el diálogo, pero como lo repetía al final de la sesión de la Comisión de Hacienda, no podemos solo pasar discutiendo y solo pasar dialogando, mientras las cifras de contagios siguen creciendo. El gobierno salvadoreño afirma que invierte aproximadamente 1 millón 400 mil dólares diarios en la atención de pacientes contagiados de COVID-19 en la fase 1 del Hospital El Salvador, que consta de 400 camas de cuidados intensivos. Si la recuperación ronda los 15 días, el monto se incrementa a unos 18 millones 200 mil dólares, según datos oficiales. Sin embargo, los partidos mayoritarios de oposición sostienen que la falta de transparencia y rendición de cuentas dificulta la asignación de estos fondos. ¿Por qué todos esos millones para un solo hospital? Porque hay 33 hospitales a nivel de la red nacional de hospitales que atienden casos COVID y no se les está reforzando. Si nosotros no recibimos respuestas, esto va a ser muy difícil, porque, como digo, este es un dinero de endeudamiento del pueblo salvadoreño y no es un cheque en blanco al gobierno. El gobierno salvadoreño sostiene que la falta de acuerdos en la asignación de fondos del BID, que ya fueron ratificados por el Parlamento, retrasa la ejecución de programas para atender las necesidades de la población y la recuperación de la economía del país. Enrique López, Voz de América, San Salvador.